Bueno, muchas gracias y buenas tardes y gracias a la Cooperación Suiza por la invitación y por ser parte de este esfuerzo público-privado en temas de sostenibilidad y específicamente en materia de manejo eficiente de agua. Como ya se ha mencionado, bueno, nosotros somos Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, dentro del capítulo peruano lo conformamos cinco gremios, COMEX, que efectivamente ha venido liderando este tema como iniciativa corporativa, estamos también nosotros como CONFIEP, somos parte del Consejo, de hecho CONFIEP ahora está liderando, tiene la presidencia del capítulo peruano, las rotaciones son cada año, está también ADEX, está la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias. Entonces, bien importante poner este tema al frente porque nosotros, como cinco gremios que somos, representamos a muchos sectores económicos de los más importantes en el país y que tenemos todos en nuestras cadenas de valor, en nuestras cadenas de producción, una necesidad de manejo de agua, sectores mineros, el sector agroexportador, el sector energético, en fin, consumo masivo de alimentos, en fin, son muchos sectores económicos que agrupamos los cinco gremios y que este tema es relevante. Entonces, con el liderazgo de COMEX que mantiene el liderazgo dentro del grupo de trabajo de huella hídrica, pero todos hemos suscrito en la declaración de Lima del año pasado, hubo en julio del año pasado, suscribimos una declaración reconociendo el certificado azul pero no solamente reconociendo la existencia de un mecanismo voluntario para un manejo más eficiente de agua, sino que también decidimos, firmado por los cuatro presidentes de los cuatro países de la Alianza del Pacífico, del lado privado, seguir promoviéndolo. Entonces, es por eso que Perú además tiene, nuevamente, como has mencionado, la cooperación Suiza tiene un liderazgo en particular, en términos de certificado azul, todavía no se tiene un símil en los otros países de la Alianza del Pacífico y la idea es seguir promoviéndolo. Un tema adicional que a mí me gustaría también mencionar es que nosotros dentro de la agenda privada del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico hemos puesto énfasis en estas iniciativas corporativas, iniciativas propias que de manera voluntaria nosotros podamos suscribir y promover en materia de sostenibilidad, en materia de economía circular, en materia de manejo del agua, en temas de innovación, temas que evidentemente vamos a seguir teniendo una agenda público-privada y de incidencia política pública, pero creemos como sector privado que hay muchos temas que podemos nosotros trabajar con un liderazgo, no solamente a nivel de las grandes corporativas, sino también de la cadena de valor dentro de las corporativas, que hay una serie de pymes, pequeñas y medianas empresas, que también son parte de los desafíos que tenemos en manejo de agua y de sostenibilidad en general. Así que bueno, simplemente reiterar nuestro compromiso y bueno, estamos abiertos para seguir construyendo una agenda conjunta.